Ok, ok, ok Presentación 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Te hablo de sufrir Gustavo Alqui, el guitarrista y cantante de Los Temerarios Y muchos saludos para ti Por este... Tu sonido famoso Por este décimo aniversario Muchas gracias por generar la música de Los Temerarios El ascenso es cada vez más alto Y sus alas más poderosas Para surcar los nuevos aires en nuestra música El cine eleva tus emociones con sus éxitos Siente el vuelo Famoso Para Martín Cucucumbia 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 Acompañado de ti En esta trayectoria Conquistando con el tiempo Horizontes llenos de grandes logros Impulsados por su director y locutor Jaime Guzmán Velasco El DJ Chingón ¡Besas no! ¡Besas no! ¡Poco a poco yo! ¡Tengo que ir a la gente en el mundo! ¡Adiós! ¡Poco a poco yo! ¡Poco a poco yo! ¡Ahora Dios! ¡Besas no! El Rey del Carisma ¡Besas no! 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 La mano arriba Donde vas, levante la mano Ahí vamos a levantar Los regalos del famoso Las gorras Las calderas Pero quiero la mano arriba ¿Qué? 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 ¡No! Si te la sabes Seguramente te vas a acordar Esa que te hizo sufrir Pues ahora te voy a presentar Esa canción percumbia Esa es la segunda canción De los temerarios Cantada por sonidos famosos Pero salga la valla Escúchalo De esas Bueno, salga la valla Canté el rombino querido Estás despedida Fuerte por favor Me estás matando Dedicas a la robocho cariño Aquella que te hizo sufrir Con confía Todos son famosos Deliguario Quiero a mis manos Con confía Esa noche para nuestro amigo presidente Al pueblo feliciado Y todos sonorados Y ayuntamiento Para todos los hombres fieles ¡Pisa! Fuimos muy felices Te invitas a la por favor Pero hoy Ya se termina Aquí cantamos a los que vamos a volver por amor ¡Pisa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Escóchalo! ¡Gracias! Ya se va a la bondad ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo soldado! Si, te gusta revisar el celular Resulta que a las 3, 4 de la mañana Según se paran al baño Agarran el teléfono del marido Lo desbloquean Y resulta que el marido la se engañaba Y para acabarla Con una de San Francisco Chindua Mujeres Esa canción a pesar de que ustedes Pasan por muchas cosas malas a causa de los hombres Ustedes si saben el verdadero significado De lo que ¡Es el amor! Pero me faltó decir algo ¡Desastro! ¡No! ¡Escúchalo! ¡Cup, cup, 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 cupia! ¡El verdadero amor! ¡No! ¡El verdadero amor! ¡No te hace sufrir! ¡Y te hace llorar! ¡Escúchalo! ¡Machislando! ¡Con la copia de la grabadora! ¡Con! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡El más puro sonido! ¡Váscala! ¡Y a qué le hace falta La playera del famoso! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Ay, ay, hey! ¡Es el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el amor! ¡¿Y azte! ¡ europa, hoy ja! ¡Para el balón a su pequeña Valentina! ¡Dante los ojos bombios! ¡Escúchalo! ¡Hazte! ¡¿Y dónde están las mujeres más soltadas y hermosas hoy?! La mano viva, Guadalajara, la mano viva, viene a la playera. Vamos a besar la playera a la banda que más se va a dar a mano. Donde más se echa a concordar la banda. La mano viva, baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza. ¡Vamos! ¡Baila, goza, goza! ¡Desalelo! ¡Escúchalo! ¡Así es! Los que están bailando, los que están bailando. Quiero el amigo Padre Iván Santos, desde Otacopa, mi gente en Pachito. Después de su casa, Gerardo Santos y toda la familia Santos de la Nación Famoso. ¡Así es! ¡Baila, goza! ¡Vamos! 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 Para el famoso negro, el negro mix. Y a los cumbia blancos. Lleven los pinjeros de la barbacuá en rayo. ¡Y chula y linda barbacuá! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Así cumbia! ¡Así cumbia! ¡Así cumbia! ¡Así cumbia! ¡Así cumbia! ¡Sigue! ¡Porque todas mienten! ¡Crabane papá! ¡Escúchalo! ¡Oye, famoso, saludo para los consentidos! ¡Llegaron los consentidos, 100%! ¡Puro famoso, papá! ¡Escúchalo! ¡Oye, sabor! ¡Oye, sabor! ¡Oye, sabor! ¡Aquí, sabor! ¡Me lo salgo! ¡Escúchalo! ¡Para la banda de Toluca! ¡Sanacruz de Trespa, pues los tengas! ¡Llegó Crescone, San Luis! ¡Llegaron los caballeros negros! ¡Paprimonialos, van a juntos 13! ¡Llegaron los huilios para el 26 de BB! ¡Pues hacer la cosa toda! ¡Para el huile que hace caja! ¡Sóltalo! ¡Gásala! ¡Se va del mundo! ¡Así! ¡Aquí, sabor! ¡Un saludo para Ivarxino Santos! ¡Para Leticia Santiago! ¡Asacian Washington! ¡Aquí, sabor! ¡Tú le tem unos vagabónlos trece! ¡Para Casi! ¡Llegó la Fuerza Azteca! ¡Baitos! Para los nueve caballeros negros, para Mechele, César, N.B., para Nuki, Manny, César, Ales, Bonas, para el Kike, para el Winner, y a un pago con luna famosa, que es un respiro y muero, cándala conmigo. Y se enamor, y que fue a mi mi y adora, y su lala famosa, que es mi mi y adora y su rencor. Para el niño que engan los sudantes por los bandes sonideros, el famoso Monchis, baila la Monchi. Escúchalo, y que fue a mi mi y adora, y que fue a mi mi y adora, y su lala famosa, que es un respiro y muero, cándala conmigo. Hoy hay famosos saludos para Miguel Cruz, hasta los Estados Unidos, para Don Mapo, de Manajú a Don Memo, el pueblo de Navarro, Manajú, es de Manajú, es de Manajú. Ok, ustedes sí saben, ya me di cuenta, así es que, fuerte, fuerte, por favor, fuerte el grito de los que odian a la América. Tenemos regalos, tenemos regalos, donde más levante la mano, donde más levante la mano. Tenemos las gorras para la banda más desmadrosa, los llaveros, así es que, ¿dónde están los que al rato tienen que ir a trabajar? En la mano arriba, en ese lado, en ese lado, en ese lado, en ese lado, acá, acá, acá a la izquierda. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Este es el señor Gustavo Ángel, mi interés y cantante de los Semerarios, y muchos saludos para ti, por este, tu sonido famoso, por este décimo aniversario, muchas gracias por tener ahí la música de Dios. ¡Cántala! Tu sonrisa no ha aparecido, besos y de emoción, un año sin ver de amor. Cantaba los temas sufrido por amor. Dos, si olvidaste mi amor, mi dedo. Y todos los inquietos se financian hoy. Aquí está, deja, 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 mis amigos, el video es mi gran amor. ¡Gracias!